Buenas tardes amigos del canal de Ignorito, en esta oportunidad nos encontramos en el Parque Libertad, aquí con nuestros amigos que apreciamos muchísimo de la plaza, Gendo, Estrellita y el amigo José Lito, muy querido por todos aquí en el parque, todos acá y aprovechamos que ha venido Estrellita a visitarnos, porque ella no es de acá de San Salvador. Y aprovechando su visita, queremos hacerles partícipes de una gran noticia a todos ustedes también y suscriptores, que son muy queridos por nosotros, ustedes lo saben. Y vamos a darles a conocer esta noticia que hemos tenido esperándonos a nosotros y a ustedes también, porque ustedes han estado pendientes siempre de preguntarnos qué pasó, ya les llegó el fin. Y ahí está mis amigos, aquí está el famoso fin. Gracias, gracias a todos ustedes, adiós primero, adiós primero. Siento una emoción de mi piel, siento una corazónada tan grande por mí. Se pone chinita la piel, miren. Lo habíamos esperado, esperando y esperando, ya íbamos para el cuarto mes, estábamos muy preocupadas pidiendo a nuestro Señor que nos llegara y así fue. Un día de esto nos apareció ahí y gracias a Dios, gracias a todos ustedes, esto ha sido posible. Gracias por ver nuestros anuncios, porque de allí, de aquí nos van a pagar. Esa es la recompensa de que ustedes ven nuestros anuncios y los ven cada vez que tenemos un en vivo, subimos un video, subimos un short, ustedes están pendientes de verlo. Así es que gracias a ustedes, está este fin que para nosotros, como youtuberos, verdad, es una gran bendición. Así es de que queríamos compartir con ustedes y con nuestros amigos acá, que nos apreciamos mucho, esta alegría. Bueno, primeramente, pues, gracias a Dios por tomarme en cuenta, pues, aquí, mi querida colega, pues, del canal de Glory, pues, la verdad que es una gran bendición, pues, y primeramente dándole gracias a Dios, porque Dios hace todo, porque Dios mueve todo, pues, y para Dios no hay nada imposible. Gracias a Dios, pues, pues, aquí está de lo que ellos tanto han esperado, y, pues, gran bendición para ellas también, y, pues, echándole ganas, viendo los videos y dándole like también, y viendo los anuncios también que cuentan también. Así es, gracias. Pues, aquí, gran bendición para ellas y muchas felicidades también. Gracias, Chelo. Felicidades para las amigas, que ya les llegó a ti. Gracias a todos, como dice, los editores de Glory Flow, que apoyan siempre. Y, pues, compartir, en dar like, con estos cantos. Y la verdad es que para ustedes, de gran importancia, porque aquí se realiza, no lo dejo, ya que, pues, la plataforma, como que nos está recibiendo mucho, con enlaces, casi nos han llegado a los editores. Y, entonces, dando like nos ayuda a revitalizar y, pues, llegan más editores, así es de que les invito a dar siempre like. Y, gracias, pues, felicito a todos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, porque siempre luchamos a diario por llegar a esta gran noticia que nos tenía nuestra amiga. Así es, que bendición a todos los editores de Glory Flow. Gracias, gracias, estrellita. Gracias. Gracias, bueno, pues, bailaba más que darle la boca y la gloria a nuestro clan. Amén. Porque si él, sin que nosotros nos tocamos nada, él es el que tiene la mano principal, él es el que me hace, todos los que nos tenemos nuestras necesidades. A ti te gracias a tus padres por este sueño tan heraldón que tenía que ir. Gracias, gracias, que me lo pedía. Y al canal de gloria, el nombre de la bendición grande, que te diga adelante. Y a tu lucha de Petruja, el lucha de Puerto Rico, el lucha de Puerto Rico, la bonita para ti. Gracias, gracias por esta empresa, me hemos tomado en mi cuenta, yo no esperaba esta sorpresa. Pero bueno, pues, gracias, gracias. Sabíamos que se iban a alegrar ustedes también, porque ustedes son nuestra familia, apreciamos mucho, son parte de nosotros. Gracias, 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 es motivación para que ustedes sigan con sus canales también. Y esto ustedes lo van a alejar también. Apóyeme a los amigos. Quieren mucho trabajo, quieren mucho trabajo, porque, pues pregúntenos, ¿verdad? Al principio, de en vivo, en vivo, todos los días, todos los días en vivo, hasta que llegamos a los requisitos que pide YouTube. No es fácil, y no es fácil, no es fácil, pero por la ayuda de Dios, por la ayuda de todos los amiguitos que nos apoyan, llegamos a lograr este objetivo. La gente que con ustedes compartimos esta alegría, esto ha sido todo, gracias por vernos, gracias por compartirnos. Gracias.